Buenas y bienvenidos a Málaga, tu ciudad de cine y series que querías y aquí tienes. Hoy es viernes y estamos aquí en el centro de Málaga, comienza el Festival de Cine y bueno, evidentemente con bastantes restricciones por el tema del COVID, así que nos vamos a dar un paseo, vamos a ver qué encontramos, aquí lo dejaremos en el vídeo, a ver si tenéis suerte y vemos algo interesante. Así que, allá vamos. Bueno, ahora nos encontramos aquí en Calle Lario, que es una de las arterias principales de la ciudad de Málaga, donde han puesto diferentes retratos con la filmografía seleccionada de diferentes directores de cine, lo más importante, ya sea a nivel español como a nivel internacional. Aquí, por ejemplo, tenemos a Ignacio Agüero, que es Chile, del año 52, ese es un filmografía seleccionado, después tuvo un nieto que jugaba en el Manchester City, que es Sergio Agüero. Y nada, aquí puedes encontrar todo tipo de directores, tanto por delante como por detrás. Aquí tenemos a Luis Ospina, que cuando no hacía películas, pues se dedicaba a hacer pies ruso, y nada, aquí tenéis, podéis venir a visitarla cuando queráis. Un abrazo. Bueno, pues aquí tenemos una representación de Mandalorian, de una de las series que ha triunfado más en Disney Plus, y le vamos a hacer un par de preguntas sobre el Festival de Cine de Málaga. Bueno, caballero, ¿qué le parece a usted que se haya cambiado la fecha al Festival de Cine de Málaga, de marzo a agosto? Y me parece una forma efectiva para que la gente pueda venir. Antes estaba un poco complicado, pero ahora está mejor. Vale. ¿Va asistido usted a alguna película, algún estreno en algún teatro? Tengo muchas ganas de ir a ver alguna de las películas en el Festival de Cine, claro que sí. Bueno, pues ya está. Pues muchísimas gracias y espero que le vaya muy bien. Gracias, amigo. Pasa un buen encuentro. Estamos aquí en la Plaza de la Constitución, como podéis ver. Están retransmitiendo las galas de inicio de este Festival de Cine de Málaga. Nosotros podríamos estar ahí de invitados si nos hubieran dado los pases. Así que nada, un tiro y todo a oreja al Ayuntamiento de Málaga. Esperemos que el año que viene nos la venga. Vale. Bueno, aquí en mi espalda tenemos uno de los fotocalls del Festival de Cine de Málaga. Claro, al final uno de los patrocinadores principales de películas del cine español, como es A3 Media. Lo hemos demostrado. Feliz año de películas, si miras la vida, ve A3 Media. Y mucho anuncio de siete minutos, también lo verás en A3 Media. Bueno, aquí podemos encontrar también una referencia a los Goyas del año pasado que se celebró en Málaga. Tenemos varias fotos de los momentos en los que vivimos el año pasado, como por ejemplo el Goya que se llevó al mejor director, el Goya Antonio Banderas. Bueno, otra de las salas que podéis encontrar aquí es la que estamos ahora mismo. Tenemos una exposición llamada La Mirada Horizontal. Es del fotógrafo Jorge Fuenbuena. Y bueno, como podéis ver, son retratos de gente muy malcita del cine. Tenemos también a Janine, tenemos a muchas celebridades del mundo del cine, como hemos dicho. Y nada más, esperemos que hoy se está funcionando. Y ahora os dejamos con un resumen de la contención anfechiva de Cielo de Málaga. Escucha hermano, te lo dice un boquerón, te lanzo este nuevo himno desde la costa del sol. Escucha hermano, escucha esta canción. Si te hablo yo de Málaga, te hablo de corazón. Escucha hermano, te lo dice un boquerón, te lanzo este nuevo himno desde la costa del sol.